Ella, Te loco. Que tiki, 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 tiki tiki, 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 tiki. Ella, Loco quiere, ni molea, ni molea, ni molea, ni molea. Si le ponen al clave, te voy a dar con la correa. Que tu n' va, que tono' ma', tu рисu. Con los trucos de Kosovo, si te brego hay bobos, si te mago no estás tú si yo te robo. Pónteme fresca y dale banda a tu jebo, tú me prendes en fuego, si te me pega te quemo. Cada vez que sale se pone una falda, tan puta que se tira de cabeza y cae de nalga. De meneas ella se encarga, monta o pila pero carga, como quiera tú lo entregas, la corta o la larga. No te pongas timida, di que tú no majas, mami no le pares pa' eso si sos esa raja. Más que el pilo en tu maja, a postura relaja, por un culo así que uno se hace pila y baja. Que tú también es loca más mi perra, vena y fea. Que te ponga el mercade, voy a andre con la correa. Que tu no maja, que tú no maja. No me digas que tú no me, mejor dime que tú si no me digas que tú no mejor dime que tú si no me digas que tú no mejor dime que tú si no me digas que tú. Te voy a dar con la correa, a pesar de que te duera, voy a darte como quiera, de cualquier manera. Ponte malgría, ponte malgría, cuando te empelotas tú me tienes que alcajar, con ese pantalón mami chula tú abusi, yo no sé inglés pero entrégueme ese bus, en R de Popola ponte me rabando, yo tengo más semillas que una fábrica de chinola, en R de Popola ponte me rabando, yo tengo más semillas que una fábrica de chinola, yo tengo más person, laissez mube lo令, dikkite, lo delito, yo tengo más que la granada, Que tú no más, que tú no más Domini del barrio, El King